por la cabeza hacia la nuca, debe ser una sola línea. Los colores del cuello deben ser puros, con un brillo rojo-verdoso. Dependiendo del color de la paloma, la pigmentación debe estar muy presente y colorear todo muy bien. Finalmente el ojo, una característica importante en la selección de una volteadora danesa. Debe tener un iris profundamente blanco, con una pequeña pupila y una orla del ojo de color rojo encendido. Estas preciosas casetas y palomares las encontramos en Sursee, Lucerna, Suiza, un pueblecillo de palomas en terrenos del ayuntamiento, cedidos a la asociación de colombofilia, Rasengeflügelverein. Aquí los diversos criadores de palomas ornamentales, que no tienen la posibilidad de hacerlo en su propia casa, pueden practicar su afición sin ningún problema y con las instalaciones necesarias. Aquí cada uno construye, de acuerdo con la asociación, su propia caseta, palomar y asiento. Hans Rienert, nuestro huésped, es seleccionador y criador de la raza de palomas volteadora de Viena. Desde 1978 me dedico a la crianza de volteadoras de Viena en diversos colores. Esta paloma me fascinó desde el primer momento por su pequeña y fina constitución, su elegancia y técnica de vuelo. Simplemente graciosa, con mucha nobleza. En primer lugar, yo crío pensando en la forma, la parada y actitud. Después vienen los puntos de la cabeza y finalmente el patrón. En esta raza, lo más difícil es criar palomas con plumas remeras negras. Lo mejor es que las remeras estén bien coloreadas. De acuerdo con los estándares, solamente se requieren seis coloridas. Con el ala cerrada, se ven seis plumas colocadas una encima de la otra. Todas deben estar coloreadas. El patrón de la cola, con la franja, es la siguiente dificultad. Esta paloma tiene ahora una cola incompleta. Está en el periodo de muda. Normalmente la paloma debe tener doce plumas en la cola, que esta claramente no los tiene por ahora. Obviamente, esto no es igual para todas las razas. Hay algunas que tienen más. Sin embargo, el mínimo es doce. Con diferentes colores de fondo, pude ser campeón europeo, una vez con azul y la segunda vez con color cigüeña. Las palomas monjas alemanas descienden de las palomas de vuelo de Hamburgo y son muy apreciadas en Alemania. La primera impresión es decisiva. Tienen una forma rechoncha. Después, la cabeza. Una frente amplia y un pico bien implantado. Naturalmente, los bellos ojos y el patrón deben ser puros. Nuestras palomas siempre deben ir bien acicaladas a las exposiciones. Entre las palomas volteadoras tenemos varias razas. Sin embargo, ¿son dignas de llevar este nombre? En otras palabras, ¿hacen volteretas mientras vuelan? Originalmente, estas razas hicieron volteretas. Ahora, mediante selección y debido a que se quieren presentar en exposiciones, se va a mirar más el tipo, el color y otros aspectos. Y se ha olvidado el hecho de dar volteretas, rodar o girar, o cualquier otro tipo de movimiento similar. En los últimos años, hay una tendencia a volver a estas cosas. Como, por ejemplo, reintroducir la aptitud de girar, de dar volteretas. Especialmente, como en las razas que cría Fons van Haare, cruzándolas con aves turcas. La mayoría de las palomas volteadoras han sido criadas para exposiciones. Es decir, belleza, las plumas más bellas, etc. Nosotros, por el contrario, criamos y seleccionamos las palomas completamente por el voltear. Ya sé que me van a decir que estas son razas extranjeras. ¿Y qué pasa con nuestras volteadoras belgas? Bueno, con respecto a la raza belga, puedo señalar que hemos tenido éxito y este año hemos criado verdaderas volteadoras belgas que otra vez tienen aptitud para voltear. ¿Qué raza tienes en tus manos? Estas son volteadoras de suelo y en Norteamérica las crían para competir quien rueda más lejos. Los primeros seis meses vuelan normalmente como cualquier paloma. Sin embargo, una vez que comienzan a rodar, ya dejan de volar. Con respecto a la capacidad de orientación, estas palomas no la tienen en absoluto. Una vez que están en el techo, se pierden. En el mismo grupo principal tenemos también las de alto vuelo, que se componen de unas diez razas diferentes. La paloma de alto vuelo belga, la paloma de alto vuelo cumulé, la paloma de alto vuelo de Budapest y la paloma de alto vuelo de Danzig, etc. Su nombre les viene de la gran altura que pueden alcanzar. A veces solamente se pueden ver como un puntito en el cielo. Varios de los aficionados famosos que han participado en esta película le adjudican mucha importancia a la alimentación. Algunos incluso señalan que la alimentación es lo más importante. Efectivamente, la alimentación puede ser determinante para las características cualitativas externas. Pensamos especialmente en color, brillo, calidad del plumaje, intensidad de los ojos, constitución, etc. Proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibras, vitaminas, oligoelementos y minerales son los elementos esenciales para la composición de la alimentación ideal. Los recientes criterios científicos muestran que la previsión de nutracéuticos, como por ejemplo a monoácidos omega-3 y omega-6, o los carotenoides que favorecen la inmunidad, son determinantes para una óptima condición. El desarrollo de alimentos equilibrados es simplemente nuestro trabajo. En Versé-le-Laga, los nutricionistas y veterinarios de nuestro departamento de investigación trabajan estrechamente con renombrados criadores de palomas ornamentales, a fin de poder satisfacer de manera óptima a las necesidades alimenticias de las diferentes razas. Especialmente en los últimos 10 años, la ciencia ha ocupado un lugar que no hay que subestimar en la alimentación de las palomas. Actuando cada vez mejor, con más eficacia y mayor dedicación, Versé-le-Laga se ha convertido en líder absoluto en el mercado de alimentos para palomas. Después de los éxitos realmente grandes de las mezclas PLUS y C en la colombofilia, hace dos años, Versé-le-Laga logró notables éxitos en el mundo de las palomas ornamentales, como por ejemplo, mejorar la condición física, la formación de pigmentos y una clara mejoría en la estructura del plumaje. Know-how, más ciencia, más calidad, es éxito. ¿Cuál es la mayor diferencia entre las mezclas de cereales clásicas y las mezclas PLUS y C? Las mezclas PLUS y C de Versé-le-Laga se diferencian de las mezclas tradicionales por el hecho de que contienen un porcentaje de granulados extruidos. La introducción de granulados extruidos en la mezcla de cereales permite añadir diversos elementos alimenticios indispensables. Lo importante ahora es saber qué es un granulado extruido. Como sabrán, una alimentación básica se compone en su mayor parte de almidón, como por ejemplo trigo, sorgo, maíz, etc. Los gránulos de almidón crudos son muy difíciles de digerir y deben ser expandidos. Al dilatarlos se dañan los granulados de almidón de tal manera que sus componentes sean más asequibles a las enzimas de la digestión. Para esta expansión se requiere humedad y calor. En primera instancia, la humedad va a penetrar en los gránulos de almidón y los va a hinchar. Al añadir más humedad y aumentar al mismo tiempo la temperatura, los gránulos de almidón se van a dilatar aún más, por lo que se va a perder la estructura granular y los componentes del almidón se van a descomponer. De esta manera, la fécula queda más asequible a las enzimas de la digestión.